¿Qué tal? Les habla Jorge Gestroso. En el programa de hoy, las expectativas en torno al debate presidencial del domingo en Ecuador con otro notable invitado, Carlos Coronel, investigador social directamente desde Manaví. Carlos Coronel, una cálida bienvenida al programa. Un cordial saludo Jorge, muchas gracias por este espacio de conversación. Carlos, domingo, debate presidencial a 15 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador entre Luisa González de la Revolución Ciudadana y Daniel Novoa de la Alianza ADN. ¿Qué es lo que tú anticipas que puede ser la importancia que tiene o no ese debate en volcar votos a favor de uno y otro candidato? Bueno, sin duda, el debate en esta ocasión está planteado casi, casi como un punto de inflexión de la elección. El desenlazo de la primera vuelta que indicó un triunfo en esa primera vuelta para la candidata Luisa González, que representa, digamos, la centro izquierda, de 10 puntos por encima del candidato Daniel Novoa, que si bien además fue una sorpresa electoral para muchos analistas, alcanzó el 23% de la votación. Daniel Novoa estaría, digamos, en el segmento ideológico de la centro derecha. A partir de ese triunfo no se han colocado temas, no se han desarrollado elementos de campaña o momentos de campaña lo suficientemente intensos como para gestionar unos movimientos significativos de la votación. Lo que se ha visto hasta ahora en las encuestas sí indican una aparente preferencia de la ciudadanía alrededor de la figura de Novoa, que sería el candidato de la centro derecha, pero, digamos, nada está dicho, como en toda elección, pero además porque, como refería, no hay movimientos específicos de campaña que aseguren que esa aparente ventaja en este momento sea sostenible en el tiempo. Un segundo elemento es que cada vez en el Ecuador los problemas que son más intensivos a percepción de la ciudadanía, específicamente la inseguridad y los temas de empleo, tienen más hechos de mucha conmoción y eso, por supuesto, va impactando en la conversación política y concretamente en la conversación de campaña. Y un tercer elemento es que, como no ha habido estos, como yo refiero, estos dos antecedentes tanto de campaña como de movilización específica de campaña, y estamos además frente a un gobierno muy especial, a un periodo de gobierno muy especial, que son concretamente 18 meses. Se esperan certezas muy específicas, certezas muy alineadas en el sentido concretamente de un plan de gobierno. Y allí creo que, y por esto refiero que puede ser un punto de inflexión, serán las estrategias y el diseño de ese debate lo que permita o no un punto de inflexión para cualquiera de las candidaturas. En el caso de Daniel Novoa, que le permita consolidar su votación o la aparente ventaja que tiene, y en el caso de Luisa González, que es la candidata de centro-izquierda, ¿no es cierto?, que además viene del movimiento político correísta, que gobernó sistemáticamente el país durante 10 años, que le permita avanzar en la intención de voto. De tal manera que este domingo pueden suceder cosas muy interesantes, y eso es sobre todo lo que espera la ciudadanía, recibir mensajes de certeza, recibir elementos innovadores para lo que sigue de la campaña. Principalmente un debate es de eso, es colocar temas que permitan hacer el cierre de la campaña electoral y por lo tanto movilizar las intenciones de voto y las expectativas de las y los ciudadanos. A ver, Carlos, voy a tratar de simplificar, digamos, a pinceladas muy gruesas todo esto. En el 2007 llega a la presidencia Rafael Correa con un programa de El Buen Vivir, gobierna por 10 años, viene de una década anterior en donde hubo 7 presidentes en 10 años. Llega la presidencia Correa con una filosofía ideológica progresista, mejoran todos los índices de calidad de vida del país, incluso económicamente. Termina la década ganada, como la llama el correísmo, la década de Correa, y viene otra vez el neoliberalismo que ha gobernado Ecuador por décadas. Esa década que viene después, es decir, de Lenín Moreno, o que se dio vuelta, según Correa, un traidor, y salió de dejar la continuación del progresismo con un gobierno neoliberal. Y viene después el actual presidente Guillermo Lazo, principal accionario, un banquero principal accionista del Banco de Guayaquil, en donde su nombre aparece en los Pandora Papers como evasor de impuestos, escondiendo su fortuna en paraísos fiscales. La economía del país, un desastre. Se acusa que definitivamente el narcotráfico ha tomado las riendas del país. Se acusa que es un gobierno neoliberal que ha gobernado para las élites, para las minorías y no para el pueblo. Y cómo, si este señor, Daniel Novoa, representa el estatus quo, representa más de lo mismo, representa todo lo que representó el pasado, puede llegar a estar, según tú, con una ventaja, o según las algunas cuentas que tú estás citando, con alguna ventaja. ¿La ciudadanía ecuatoriana se está tirando un tiro en el pie? Bueno, primero, es muy relevante este paso por el tiempo que tú refieres, porque, sin duda, los indicadores de gestión de gobierno de este periodo significativo, ¿no es cierto?, del presidente Rafael Correa, del expresidente Rafael Correa, indican y dan una relevancia específica a su movimiento político. Digo, concretamente, su movimiento político a través de una candidatura, que es la de la candidata Luisa González, logra el 33% de la votación. Eso es muy significativo. Ahora, ¿qué sucede en el contexto de ese tiempo? Y por eso es importante que lo haya referido, que hay un desgaste, ¿no es cierto? Y ese desgaste, tal vez, es el que está impidiendo la conexión eficiente, eficaz, entre el correísmo, o entre la candidata González, y la ciudadanía. Y además, concretamente, no le ha permitido movilizar la suficiente intención de voto en este segundo periodo, o en este segundo momento de la campaña electoral. Eso por un lado. Por otro lado, la situación del país es bastante compleja. Estos elementos de seguridad, de narcotráfico, primero que no son ajenos al resto de países. El problema del narcotráfico, en realidad, es un problema regional y mundial en el cual se inscribe el Ecuador. Y se inscribe, digamos, entre otros elementos, por la disposición de puertos y por una cosa fundamental que me parece importante incorporar al análisis. Y que es una sistemática, o un sistemático debilitamiento del Estado como capacidad de reacción, de representación de los ciudadanos. Es decir, cuando sucede un mal gobierno, y esto no es un tema de percepción, digamos, es teórico y además está correspondido con datos de investigación, sobre todo cuantitativa, cuando a un gobierno le va mal, cuando sus indicadores de ejecución presupuestaria y de percepción o valoración ciudadana no están bien, eventualmente no solo, digamos, hay un rechazo al gobierno, sino que además pueden sucederse daños significativos y permanentes en la institucionalidad y, por lo tanto, en la democracia. Creo que el Ecuador está pasando por este fenómeno. Es decir, hay concretamente debilitamientos institucionales y políticos de falta de respuesta hacia los problemas de la ciudadanía que están derivando en desconfianza y en la incapacidad, no solamente de uno de los grupos políticos, en general de la clase política para establecer una conversación proactiva con los ciudadanos. En ese contexto de cosas es que sucede la elección y en ese contexto de cosas es que tal vez el candidato Daniel Novoa tiene más facilidad o ha tenido más facilidad en medio de esta fragilidad, de esta incertidumbre para conectar con los ciudadanos. A la final, el gran desafío de una campaña electoral y que por lo tanto es un desafío de la democracia es poder plantear conversaciones en el tiempo para que no tengamos que enfrentarnos solamente a las tácticas y estrategias de mercadeo que eventualmente puedan determinar que la ciudadanía elija a candidaturas que aparentemente podrían representar algo que no les conviene. Carlos, déjame ser de abogado del diablo de nuevo. Vemos, por ejemplo, que hay un proceso electoral en la Argentina y aparece este fenómeno de alguna forma extraordinario que es un señor de ultraderecha que dice las cosas más insólitas y que de alguna forma el desafío al estatus quo, él está en contra de todos los partidos, todo lo tradicional, todo lo que establecido, dice la teoría, por lo menos en teoría, todo lo político, todos los políticos, esos muestran que no han servido, yo soy la nueva opción, yo soy la alternativa, yo soy el outsider. Pero acá estamos hablando de un señor, Daniel Novoa, es hijo de uno de los personajes más ricos del Ecuador, un hombre, su padre, que ha intentado tres veces ser presidente del Ecuador. Estamos hablando que este señor, por sus antecedentes, representa ya la fórmula que los datos económicos y los datos sociales muestran que ha sido un desastre. No es el caso de la Argentina que aparece un outsider y le dice tiren a la basura todo lo que está y yo soy la alternativa. Acá es más de lo mismo que reflotan para vender que esto puede ser lo que puede sacar al Ecuador del narcotráfico, del neoliberalismo, cuando él, de alguna forma, a través de su padre y sus valores, sigue vendiendo el neoliberalismo. ¿Cómo le vendes tú a una audiencia que nos está viendo fuera del Ecuador que el ciudadano de a pie de Ecuador vuelve a tropezar con la misma piedra? Acá es todos contra el correísmo, independientemente de Novoa. Acá, para muchos analistas, la versión es paremos al correísmo a cualquier precio. ¿Cómo le dices tú a ese argumento? ¿Es cierto esa versión? Bueno, a ver, toda campaña electoral tiene ese comportamiento. Tiene un comportamiento de estatus quo, ¿no es cierto? Y generalmente uno, dos, tres candidatos, diferentes candidatos que pueden defender ese estatus quo y un candidato que aparentemente no viene a ese estatus quo. ¿Qué sucede? Que después de diez años de gobierno, ¿no es cierto? Y después de... Y de ser, sin duda, un actor político y electoral significativo para la ciudadanía, y esto, digamos, documento desde el punto de vista de la investigación, es decir, a la luz de los resultados de la investigación, ese estatus quo también involucra al correísmo. Y en esa situación, en esa relación mental que tiene, ese mapa mental que tienen las personas, es bastante difícil plantear esa diferenciación, por un lado. Por otro lado, plantear una diferenciación en este contexto de campaña le ha resultado complejo a todas las candidaturas y particularmente a estas dos que han pasado a segunda vuelta. Si vemos la campaña de segunda vuelta, como decía, no ha incorporado mayores elementos que le permitan al ciudadano decidir. ¿Qué sí tenemos? Tenemos de las dos facciones, ¿no es cierto?, de las dos opciones o alternativas que tiene la ciudadanía, mucha intencionalidad en ver, en la campaña de contraste, digamos, ¿no es cierto?, en ubicar el error ajeno y demás, que sí, es una táctica necesaria, importante en una campaña, pero no puede ser la única táctica, o al menos, siendo la única táctica, no ha permitido completar las expectativas de los ciudadanos y por lo tanto, movilizar intensivamente el favor electoral, ¿no es cierto?, la intención de los ciudadanos. Yo lo vería así, es decir, comprendo absolutamente el planteamiento que me refieres y el contexto en que lo ubicas. Lo que sucede también es que en ese contexto el correísmo a lo largo de los años, a vista de los ciudadanos, a percepción de los ciudadanos, de su imaginario, también ha terminado incorporándose a ese estatus quo. Y al incorporarse a ese estatus quo, es mucho más difícil para el ciudadano tener o plantearse esta dicotomía de neoliberalismo versus no neoliberalismo o cualquier otra diferenciación que se haga. Y en esa lógica, lo que es más posible o lo que resulta más rentable, al menos en términos electorales, es quién comunica mejor. Creo que esta elección se está definiendo y se definió en primera vuelta sobre todo por eso. ¿Quién comunica mejor? Y dentro de esa mejor comunicación, que claro, comunicar mejor una campaña electoral o hacer mejor una campaña electoral o incluso ganar una campaña electoral, no quiere decir nada respecto de cómo vas a hacer en gobierno. No quiere decir que vas a hacer un gran gobierno ni un pésimo gobierno. Pero es lo que ha definido hasta el momento y dentro de eso, la ubicación de un arquetipo, concretamente el arquetipo del rebelde, ¿no es cierto?, que es el que ha ocupado sobre todo en el debate la figura de Daniel Novoa, creo que es lo que le ha permitido a este personaje político crecer en las intenciones de voto. Carlos, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carlos Coronel directamente desde Malaví. Carlos, un investigador social sobre el debate electoral en Ecuador del domingo y nada menos que la recta final de las elecciones presidenciales solamente están a dos semanas. Ya regresamos. Continuamos hablando con Carlos Coronel directamente desde Malaví sobre el debate presidencial en Ecuador este domingo a sólo 15 días de las elecciones, de la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Carlos, hubo definitivamente denuncias de irregularidades en cuanto al voto en el exterior durante la primera vuelta en donde han sido numerosas las denuncias de que muchísimos ciudadanos ecuatorianos que estaban en el exterior no pudieron votar. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, concretamente el Consejo Electoral decidió repetir las elecciones de asambleístas en las circunscripciones del exterior. Bueno, esto operativamente tiene sentido. Lo que sucede es que la votación tiene mucho más sentido que lo operativo. La democracia, los sistemas de representación sobre todo están signados por la credibilidad y la confianza. Creo yo que estos errores que sí pueden haber sido técnicos lo que hacen es minar la credibilidad y la confianza concretamente de los ciudadanos que están votando y registrados en el exterior. Esto con un elemento adicional. En el Ecuador en el último bienio, trienio, la movilización, la migración que ha sucedido es bastante significativa. Estamos hablando de, en adición a lo que ya existía a los ecuatorianos que viven en el exterior, prácticamente 200 mil nuevas personas que han salido del país. De modo tal que la organización en el exterior de las elecciones no es un asunto menor. Primero, porque mina la credibilidad de la institución y segundo, porque está dejando de escuchar a un importante número de ciudadanos. Es adecuado que se haya repetido la elección, pero no deja de ser un ruido en el contexto general de la elección. En el caso de antecedentes en nuestras Américas de norte a sur, parece que se ha instalado, ha estailado un patrón en donde ya de antemano se empieza a especular que si yo no gano es fraude. Esto empieza como ejemplo con el presidente Donald Trump, el expresidente que incluso hasta hoy sigue repitiendo que él perdió porque hubo un fraude. Lo vimos entonces con Kenko Fujimori que le llevó como tres semanas o un mes a aceptar entre comillas el triunfo de Pedro Castillo, Castillo, pero digo entre comillas porque después le dieron un golpe de Estado porque no pudieron sacarlo antes de las elecciones. Lo vimos con Sandra Torres y el señor Arevalo en Guatemala en donde Sandra Torres ya también hablaba de la posibilidad de un fraude y entonces sale el Consejo Nacional Electoral a tratar de sacar de circulación al partido Semilla. ¿Acá tú ves que podría alguien sacar ya o crear de antemano el clima del fraude en caso de que no gane? De lo que se percibe de lo que se ve y eventualmente por los valores que se disponen ahora de encuestas no habría esa posibilidad ahora nunca falta esa posibilidad ¿por qué? Al final estamos en democracias frágiles y sensibles y frente a esas democracias frágiles y sensibles que no solo es el caso ecuatoriano es un contexto internacional y es un contexto internacional además de debilitamiento del Estado no nos olvidemos por ejemplo que hay empresas privadas como Huawei por citar un elemento que multiplica por 10 del presupuesto su producto interno bruto o el valor agregado de esta empresa privada multiplica por 10 el presupuesto general del Estado ecuatoriano por poner un ejemplo entonces en este contexto de globalización y de fragilidad del Estado es bien posible que internamente los procedimientos políticos electorales y el debate público sean asimismo sensibles y se presten para aventuras de este tipo hasta el momento no ha habido ni hubo en primera vuelta ninguna intencionalidad de instalar este concepto que además no es solamente una declaración es un concepto que si no tiene un asidero técnico es absolutamente irresponsable en términos políticos e incluso en términos de la propia nacionalidad en el sentido del Estado o Nación de la posibilidad de encuentro y manejo del disenso de las sociedades por suerte y esperemos que así se mantenga y que los datos así lo permitan corroborar y la actuación del Consejo Electoral lo permita corroborar no haya espacio para una conversación de este tipo que aliente el fraude o que denuncie un fraude sin mayores recursos de evidencia también trato de pintar en pinceladas muy gruesas para tener poco tiempo como tenemos de lo que muchos han observado que sucedió en la primera vuelta un cómodo liderazgo de Luisa González rumbo a la primera vuelta este señor Daniel Loboa estaba algo así como quinto en las encuestas y diez días antes de la primera vuelta entonces asesinan al candidato Fernando Villavicencio se asume que podría tener que ver con el narcotráfico y allí pum cambia completamente la dinámica de los protagonistas que estaban participando en esa primera vuelta de aquí entonces a el quince de octubre es decir en dos semanas un elemento de este tipo podría otra vez cambiar completamente la dinámica es imposible de anticipar que habría algunas irregularidades algunos imprevistos o por el momento todo indica de que el país está marchando entre comillas en calma pese a que el narcotráfico para muchos es el que está gobernando el país bueno es difícil decir que el país está caminando en calma estamos hablando de un territorio que empieza el año con diecisiete homicidios por día y potencialmente terminará en cuarenta homicidios por día no es una cosa sencilla vivir en un país con este nivel de inseguridad y por supuesto con los colaterales que esto tiene los colaterales que tiene en negocios privados en economías domésticas y en el mismo funcionamiento del estado estamos hablando de alrededor de diecisiete veinte autoridades locales esto es sobre todo alcaldes que tienen amenaza de muerte no estás hablando de funcionarios de varios municipios que terminan asesinados no es un momento fácil para el ecuador ni es un momento fácil para hacer política en el ecuador en este contexto es difícil muy difícil vaticinar que vaya a suceder algún imprevisto en términos de seguridad personal de los candidatos en particular y en general en el ecuador en ese contexto de cosas la fragilidad que en efecto se evidenció en la primera vuelta a partir de el lamentable fallecimiento de asesinato no es cierto de uno de los candidatos implica que puede haber cualquier movilización en torno a ese tema cualquier movilización en la intención de voto sin embargo por supuesto la esperanza y el optimismo siempre deben primar sobre todo porque la elección del próximo 15 de octubre determina la posibilidad de organizar al menos el país en esos 18 meses si no se logra estabilizar en alguna medida la economía la institucionalidad y pongámoslo en términos muy sencillos las riendas del país va a ser muy difícil de aquí en dos años poder plantearse un proyecto de nación para el Ecuador bueno justamente también para quien nos ve fuera del Ecuador el tema es que las elecciones oficialmente estaban previstas para el 2025 estaba siendo entonces sometido a un juicio político a un impeachment el actual presidente Guillermo Lazo que tiene un nivel de popularidad bajísimo cuando ya en la última etapa aparentemente la asamblea está a punto de votar digamos en contra de ese proceso él decide disolver la asamblea llamar a lo que le llama constitucionalmente la muerte cruzada en donde se pide entonces una votación de la asamblea del presidente el vicepresidente y esto ocurre ocurre 15 meses un año y medio antes de la finalización del periodo oficial que sería hasta el 2025 es decir que quien gane la elección solamente va a ser presidente hasta la fecha estipulada previamente que es que era la elección que se preveía es decir esto es prácticamente algo así como interino entonces Carlos si es gobernar la mitad de un periodo o mejor dicho terminar el periodo de gobierno para el cual fue electo el actual presidente Guillermo Lazo es así de específico con una diferencia y es que los problemas del Ecuador en estos últimos años se han incrementado significativamente ha aumentado además la migración y con ese aumento de los problemas aumenta también por supuesto la incertidumbre y en última instancia la capacidad de gestión de gobierno y de gobernanza de cualquiera de las dos candidaturas que ganan o cualquiera de las dos candidaturas la que termine resultando con la mayoría de la intención de voto tiene que enfrentar sin duda un desafío muy importante en términos de institucionalidad y en términos también de cohesión social que ese es un enorme desafío sobre todo en contextos así de mucha fragilidad y muchas problemáticas y por último entonces Carlos gane quien gane entonces en esta segunda vuelta del 15 de octubre cuando asume el poder asume en principio y digo en principio porque lamentablemente en nuestro país los plazos pueden modificarse más allá de lo que la ley permite en muchas ocasiones en principio a mediados de noviembre según el calendario electoral el ecuador tendría nuevo presidente o nueva presidenta Carlos coronel muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias Jorge un cordial saludo a todos a todos a todos a todos ¡Gracias!